¡Buena gente! ¿Cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a Trade Manga. Es momento de hacer otro unboxing de novedades, empezando el mes de septiembre, por supuesto que sí. Y obviamente quizás no es el unboxing más potente de todos, es bastante tranquilito si se quiere, porque arrancaba así y algunas de todas las series que vienen saliendo, yo ya no las estoy coleccionando después de ese primer tomo uno, como para presentar la serie en cuestión. Pero bueno, semana que viene va a estar bastante potente si se quiere, eso seguro. Ahora, si hubo algo que estuvo recontra picante, fue el fin de semana, ¿no? ¿Quién no se dio cuenta de todo lo que pasó? Levante la mano o me cuenta en algún comentario porque posta. Más allá de lo que se pudo criticar de Dan Dadan y la traducción que no gustó en cines y después que la cambiaron y que esto y aquello, quedó en un segundo plano totalmente opacado después del conflicto SD, Norma, Ibrea y la vida, ¿no? Porque se habló demasiado al respecto, de hecho yo el viernes intercambié un video que quería sacar por justamente un análisis resumen de esa situación, que lo pueden ir a ver, se los voy a estar dejando por arriba. Mucha repercusión, muchos comentarios, los pude leer todos y responderlos, quizás tengo alguno nuevo ahí medio perdido, pero ya voy a estar en eso, así que cópense también a verlo y bueno, vamos charlando al respecto. Y obviamente, de hecho, también dejé de dar un poquito el unboxing para hacer el primer video así a la pasada, sin quizás un sorteo o algún punto que queríamos destacar del canal para decir, bueno, charlemos un poco de lo que viene pasando porque hay mucha, mucha incertidumbre. Incertidumbre que, nada, es como polémica mediante, tenés la gente que banca la movida, tenés la gente que se opone a esa movida porque tenés muchos puntos grises, oscuros, de que si se puede, no se puede, si es legal, si no es legal. Ya estuvimos debatiendo muchísimo al respecto, no quiero atosigarlos. La, no sé, la situación actual es, Ligrea se puso de culo con esa movida por parte de SD de importar manga sobre Norma, primeramente porque Norma se opone a eso, porque sabe las implicancias que tiene sacar material editado para España fuera de lo que es España y lo que podría llegar a implicar o impactar desde el lado de Japón, pero SD es una distribuidora, tiene capacidad de importar como lo viene haciendo, a veces con licencias que están baleadas para territorio nacional y otras que no se sabrá. Y por supuesto tenés comiquerías que se suman a esta movida fuera de lo que es catálogo que esté editado nacionalmente para todo eso que no estaría llegando o no estaría anunciado. Así que, nada, vamos a ver comiquerías ofreciendo esta preventa para pedir sobre Norma, que la jodera que los precios iban a estar bastante baratos y bastante parecidos a lo que es nuestro mercado y por supuesto algunas que por las dudas de que Ligrea realmente tome las medidas que viene anunciando de que va a dejar de vender o que puede que pase algo en el medio, no lo van a estar haciendo. Estén atentos a las redes o estén más charlando por otro lado con sus comiquerías para poder hacer los pedidos porque bueno, es una medida interesante para todas esas series que no se pueden conseguir o realmente salen bastante baratos desde lo que fue el pasado, como pedirla uno mismo. Así que bueno, cerremos un poquito el capítulo, cerremos un poquito el tema. Ibrea metió una buena licencia o por lo menos una que se pidió muchísimo, Gokura Kugai, una de las nuevas cuatro tomitos que va a estar saliendo también para fines de septiembre y con eso también reafirmando su postura como líder nacional, ¿no? Líder en Argentina como gran editorial, cosa que quizás no pueda hacer en España porque está debajo de Norma, de Planeta y puede que esté mano a mano con Panini o con alguna otra. Pero bueno, nada, fue movido el fin de semana, fue interesante y me gustó esta movida de hacer el vivo porque bueno, está bueno charlar de otras bastantes cosas que a veces no puedo meter en video o no lo puedo hacer a tiempo y como que prender es como pum, te pones a hablar en el momento y no hace falta tanta edición, ¿no? Así que vamos a ver el unboxing y después hablamos un poquito más al final. ¡Vamos! Y bueno gente, hay que arrancar sí o sí por Dandadán, que fue una de las polémicas del fin de semana con la traducción de los subtítulos, ¿no? Este, bastante complicado si se quiere, yo la verdad era uno de los planes que tenía no lo terminé de concretar con los pibes y quedé ahí bastante al margen pero bueno, no sé si me salvé porque después creo que los corrigieron algunas las fueron a ver y gustó muchísimo y se entendía que era lo más importante tanto para los que habían leído, que era lo obvio, como para los que no pero bueno, seguimos, tomo 13 de esta serie que la vine rompiendo viene siendo uno de los nuevos éxitos, si quiere, de la Shonen y obviamente estamos bastante cercanos a Japón ahora no me acuerdo si son 15 o 17 los tomos que tiene esta serie pero del anime que hay mucha expectativa y que ya pudimos tener esa preview con la película de lo que se viene no vamos a estar llegando a este tomo claramente para mí va a estar llegando a, no me acuerdo ahora si son 13 capítulos o algo así máximo al tomo 6 entonces nada, en este momento seguimos descubriendo un poco la historia de Bamora y Banga estos dos, digamos, seres que vienen de otro planeta también atacados por los invasores que tiene la Tierra en este momento pero me parece muy loco que se hable de Sumerios siendo una, digamos, no te digo raza pero siendo una civilización súper antigua de las primeras que tuvimos en nuestro planeta que tiene una gran mitología quien no conoce el mito de Gilgamesh y Enkidu, lo hemos visto en muchas series y relatos de hecho, bueno, yo leo un cómic argentino o una historieta argentina que es justamente Gilgamesh y tiene que ver de esa data pero bueno, súper lindo la verdad que lo que viene haciendo Dandan es impecable gusta mucho, le está yendo bastante bien en ventas que me lo preguntaban en el live de hecho así que le seguimos metiendo con este tomito número 13 ¿no? súper colorinche ¿sí? bizarra esta es una serie que la verdad que si se destaca por algo es por ser bizarra y las vinculaciones que va teniendo pero gusta, ¿eh? la verdad que tiene buena bancada y bueno gente, por otro lado tenemos el 21 de Hanako Kun una serie que me sorprende la bancada que tiene no solo acá, sino en España y el resto, digamos, de países no sé si gusta el diseño de personajes que son esa combinación entre kawaii y terrorífico si se quiere o te disimula lo turbio a través de personajes bien cute la verdad que es interesante obviamente la historia detrás de todos los misterios son los espectros, como lo quieran ver esta piola, ¿sí? la verdad que es muy entretenido y en este tomo vamos a estar en el típico festival escolar en este caso de otoño donde bueno, se arman los preparativos cada uno tiene un rol bien designado aunque estaban persiguiendo al primer de los misterios no recuerdo cuánto le queda a esta historia creo que con esta nos pusimos al día en Japón si es que no hay un tomo 22 ahí perdido por salir la otra vez nos salía el tomo 0 si no me equivoco ahí estoy chequeando la pasada sí, el tomito 0 que nos narra cómo empezaba todo esto y lógicamente tenemos el después de clases que no sé si falta el tomo 2, ¿no? que salga pero bien por el lado de Panini esta es una serie también de las que más vende en este momento y obviamente hay algunas que ya se vienen terminando con lo cual siempre estamos a la espera también del lado de Panini qué es lo nuevo que van a traer si te traen una serie que parece un reemplazo directo tanto del género como del tipo de historia que nos viene contando pero yo estaría ahí expectante, ¿no? porque Panini tiene en México, en España un lindo catálogo de cosas que ya nos deberían haber llegado, ¿no? la realidad es que hay algunas que decís ¿puede ser que no la tengamos acá en Argentina? bueno, los leo en comentarios, ¿no? cuáles son esas series que tendrían que llegarnos de Panini a mí me encantaría Gurren Lagan por ejemplo, Shokugeki que siempre se habla de que podría habernos llegado aunque bueno, no sé si de todos se bancanean la duración del manga pero súper interesante por otro lado seguimos con las aventuras de Bochi en Ranking of Kings obviamente con su amigo Kage no puede quedar aislado y de hecho tiene un capítulo extra o especial en este tomito llegamos al 15 ya creo que son 18 los que vienen saliendo en Japón hasta el momento y obviamente no hay noticias de la próxima temporada pero bueno, no sé si le rendirá la cantidad de tomos hasta el momento necesito un par más para poder contar esa historia miren que sí está carillita, hermanos una felicidad estamos en lo que sería Kugia uno de los reinos más bajos en el Ranking of Kings claramente donde poco a poco Bochi bueno, va sumando aliados consigue su primera alianza política si se quiere con lo que es la princesa de este reino pero también como siempre siempre tiene que haber un pequeño conflicto se inmiscuye una serie de no sé si eran bandidos o atacantes y bueno hay un conflicto con este reino donde obviamente los vamos a ver a nuestros nada llamale héroes en cuestión pero como siempre tenemos este dibujo que a veces es complejo para los que se quieren meter a mí me da esa cuestión caricaturesca como si fuese más antiguo de esa época donde bueno era todo más sencillo pero con lo tierno que es y lo que busca hacer esta historia está lindo la verdad que este podría calzar como un manga para chicos porque bueno es bastante inofensivo aunque tiene sus cuestiones no sé si turbias pero significativas a mí me gustó mucho la verdad que cuando la vi por primera vez el concepto de todo lo que le pasa a Bochi me pareció una genialidad y bueno tenemos que ir viendo el desarrollo de la historia porque hay veces que se siente no sé si lento pero que podría ser un poco más dinámica la cosa y obviamente en el anime consiguieron el realce que hacía falta fíjate que tuvimos un anime que narra como 12 tomos la primera etapa así que es una locura ¿no? pero bueno veremos veremos cómo va la cosa acá está creo que el capitulito extra no sé si empieza ahora el posfacio pero bueno nice la verdad que súper interesante esta historia pero bueno hay que digerir un poco lo que es el dibujo y el ritmo que tiene ¿no? no sé si le sirve a todo el mundo así que bueno seguimos avanzando viene bien estamos cercanos al último editado así que un golón y por otro lado llega el 2 de Romantic Killer parece ayer cuando salía ese primer tomito y tuvo buen ritmo ¿sí? siendo que está a color pero bueno calculo que con todos los archivos editables que tienen eso no será ningún problema solo se dedican a la traducción y adaptación así que bien por esto 4 tomitos quizás de acá a fin de año ya la tenemos terminada es lo que más o menos me imagino y obviamente sabemos lo que supo ser esta serie con esa digamos final abrupto si se quiere que la cortaron porque bueno no sé si nos rendía no gustó si hubo un problema con la autora ahora Guattaro me genera dudas si es autora o autor parece loco el concepto ¿no? de que tengas digamos una piba que no le cabía para nada todo el universo digamos de romance de enamoramiento y demás y vivía su vida disfrutando los placeres más simples si se quiere pero esos que te llenan un montón y de repente una hada se la hizo caber por mil ¿sí? la puso en situación de todo lo que pasa en un yojo típico enamorarse del chico tener conflicto amoroso entre dos y a veces más y obviamente ya en este segundo tomo empieza a avanzar un poquito más la dinámica ¿no? de estas relaciones potencialmente amorosas pues todavía no se entiende para dónde va a ir la cosa junto a lo que sería Higiri ¿no? el digamos el chico popular en el colegio o la celebridad y después el otro ¿cómo se llama? Junta amigo de la infancia es como que nada se va a ir mezclando se va a ir llamando la atención posible amor encubierto pero no es lo que ella está acostumbrada con lo cual cada situación la vive de una forma súper extraña rara es como que quiere hacer algo pero le sale otra cosa no sé a mí me parece interesante ya desde el lado del color no solemos tener mucho manga a color generalmente los webtoon o los webcomics son los que supieron serlo y este tendría toda la pinta de serlo por lo que es más que nada el coloreado se ve todo muy digital pero lindo la verdad que a mí me llama la atención me interesa 10k no me parece un mal precio para algo todo a color si bien es un V6 simple pero bueno si lo comparas contra otras editoriales que te hacen todo blanco y negro es como ole así que nada hay algunas por las que me decanté que le dije sí como fue este caso hay otras que bueno las tuve que frenar un toque más porque no sé cuál va a ser la extensión o no sé otras cosas que voy ponderando de vez en cuando y bueno gente para terminar tenemos Leviathan y ojo con esta serie porque la verdad tiene toda la pinta obviamente nos vamos a estar encargando de descubrir lo que es el Leviathan justamente esta nave que viene flotando en el espacio a la deriva ya nos va a ir contando por qué es que quedó así bueno una serie de de sucesos que se dieron hace un tiempito explosiones que rompieron el casco principal y la tripulación que iba justamente en esa nave de camino a la tierra quedó bueno a la deriva como si fuese un naufragio espacial estoy viendo acá si un señalador mira pero señalador de sector que no lo tuve en cuenta en el preview y obviamente hay un supuesto diario que encuentran estos saqueadores que se meten en la nave que les narra cómo fue esa epopeya de supervivencia quiénes eran los que estaban dentro de la nave un supuesto sobreviviente Kazuma y lo que fue enterarse de primero lo que le estaba pasando a la nave después que se había activado la la cláusula este el anuncio de bueno problema el robot que no podía resolver y reparar la nave y lógicamente que iban a tener que sobrevivir los humanos que estaban este dentro de la nave de camino a la tierra ¿cómo? y bueno ahí estaba el problema se iba agotando el oxígeno se quedaban sin rumbo la gravedad y bueno sucesos que se dan a nivel espacial no estaban en su favor pero había una cápsula de hibernación que era la potencial salvación pero para una sola persona con lo cual todo lo que pasó en esa nave fue un quilombo y nos lo vamos a ir enterando poco a poco con idas y vueltas de tanto estos saqueadores que se metieron como bueno ese sobreviviente que tenemos ahí dando vueltas y girando ¿no? en la búsqueda de no solo mantenerse con vida sino bueno a veces aprovecharse de quienes aparecieron en su territorio super loco me gusta un montón la idea creo que los dibujos van super bien yo no conocía para nada este Shiro Kuroi así que sería como un blanco negro la traducción literal pero gusta bastante ¿no? te hace pensar en series como no sé como Dragonhead por ejemplo de momento o bueno las típicas que vimos a nivel espacial alguna vez me gusta la verdad que me fascina esta idea de la dinámica de terror espacial porque claro imagínate lo que es un territorio inexplorado no tenés ni idea de lo que pasa o lo que pasó y que te pongan suspenso terror bueno misterio también parece una genialidad ¿no? acá tenemos unos extras que nos van mostrando vamos a los soqueadores a los alumnos profesores y bueno ustedes que harían en una situación así yo creo que empieza el sálvese quien pueda deja de importar el otro y es como nada no te digo canibalismo pero te podés meter en lo más oscuro del ser humano en pos de la supervivencia eso sin duda así que estoy para explorar esta serie vamos distrito metiendo algunas cositas copadas como viene pasando un buen catálogo que se va armando poco a poco así que espero las próximas entregas esta posiblemente se pueda leer porque posta que da gusto así que nice y obviamente esta semana salía ese manhua el chino el modai sushi o algo así que después voy a checar un poquito mejor como viene la cosa el heaven official blessing se los demoro una o un par de semanas porque bueno es una de las novedades que le pedí a planeta así que estén atentos porque seguramente se venga en breve si no obviamente lo teníamos acá en esta semana y bueno gente espero que les haya gustado el unboxing de novedades de la semana la verdad que bueno no pudo salir el fin de pero va a estar saliendo ahora quizás un poquito tarde pero bueno debería estar ahí y por supuesto este fin de quizás yo no pude ir a la FA a la Feria Argentina de Historieta que estuvo en la Casa de Cultura de la Drogués si alguno de ustedes fue y lo quiere dejar en comentarios para el resto de la people o que compartió algo en redes si quiere mostrarlo nos avisa bueno ha estado bueno la verdad que conmemorar lo que es la Historieta Argentina que cada día crece más y vuelve a ese lugar zarpado que supo ser en un principio que obviamente nunca vamos a volver ahí pero estaría estaría posta muy bueno se viene en eventos se viene lo que es el Batman Day yo quizás no estoy tan metido con eso pero pinta muy lindo lo que están organizando desde OVNI con varias no sé si son comiquerías o de lugarcito pero pinta interesante también se viene anunciando un Mario Castañeda un René García para lo que es la Comic Con ojo con eso porque puede ser super interesante dado lo que viene pasando en los últimos eventos que se vienen juntando digamos toda la cru toda la tropa de dobladores de Dragon Ball así que ojo me interesa muchísimo eso nada es un mes que tiene muchas licencias a la vista sobre lo que es Ibrega lo que es OVNI puede que Panini también ya Planeta Distrito tiraron las suyas así que vamos de camino como siempre les digo a un récord vamos a superar a 2023 y 2022 es una locura porque ya casi lo hacemos nos falta mucho que digamos y también quizás en la cantidad de tomos editados ahí es donde quizás podemos estar igual o un poco más para abajo pero una locura la verdad que es una locura todo lo que estamos teniendo y como siempre decimos atosiga te pone valor un montón de cosas y encima imagínense con el conflicto que tuvimos de lo que podría llegar a ser la importación que eso yo no lo voy a contemplar a ese análisis pero que después te enterás que Ibrega tiene todavía como unas 25 licencias para anunciar de acá a fin de año para los sucesivos meses que se vienen creo que hasta marzo es tremendo la verdad que es tremendo porque le vienen metiendo a pesar de la caída de ventas y la caída de público en general y es como nada se te pone a dudar obviamente la expectativa también es que se puedan cerrar un montón de series o que queden muchas en igualdad de condiciones o en igualdad de salidas para con Japón con lo cual solamente tenés que esperar que salga un tomo y lo editás a los 2 o 3 meses como viene pasando así que nada hay mucho se está moviendo la cosa yo posiblemente ahora que incursione en los live pueda meter uno cada 15 días o una vez por mes al menos como para decir bueno hablamos de alguna temática que vaya surgiendo o que les interese y como siempre bancar este bancar y como siempre agradecer la bancada porque claro o sea tiré un mensajito a la pasada en Instagram y se sumaron 60 personas una genialidad muchas gracias por eso y obviamente también los que vienen viendo los videos no sé si al día pero cuando pueden por su me gusta por sus comentarios que siempre los trato de leer y responder por los que se van suscribiendo que se fue sumando gente al canal y bueno agradecer como siempre también que lo vayan compartiendo con todo el mundo porque eso amiguita motiva hace que se mueva un poquito la cosa y se va sumando también gente de México de España y de otros países que está bueno también de Chile que hemos hablado con un montón y también te vas enterando de lo que pasa en otros países que eso está bueno qué repercusiones hay si ellos también también reciben importaciones o bueno van pidiendo en alguna que otra página y uno se entera cómo poder también traerse material porque bueno ahí dice que no tenés que esperar a una comiquería o que venga un distribuidor y le decís che lo hago para mí por este lado por esta página yo les hice agapea y buscalibre les debo iberlibro también y después vamos a estar explorando alguna que otra más porque bueno es la idea también del canal así que nada gente nos estamos viendo en la próxima con más videos seguramente una review seguramente el resumen de novedades del media gota y bueno mucho más que tengo ahí guardadito nos vemos la próxima hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!